Biden, ¿qué estás haciendo con tu protegida Ucrania? ¿Hasta dónde puedes llegar? Es lo que muchos se preguntan al escuchar las palabras del líder estadounidense, quien un día despertó y pidió a sus compatriotas radicados en dicha nación europea, abandonen ese país. Esta vez la Casa Blanca ha ido muy lejos, y en su afán de construir una figura demoníaca de Vladimir Putin provocará el retiro de inversiones clave en la economía ucraniana, creando un ambiente como el de Afganistán hace unos meses. ¿Será que Ucrania se arrepiente de haber jugado en el mismo bando que Occidente? Aunque Volodymyr Zelensky admite que no hay motivo de pánico para una invasión rusa, tal parece ya es muy tarde para lamentarlo. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Para no perder la costumbre de la histeria que desata Joe Biden, esta vez alertó a los mismos estadounidenses que residen en Ucrania a abandonar el país por la supuesta guerra que se avecina. Es una guerra mundial cuando los estadounidenses y Rusia comienzan a atacarse entre sí. Fueron las palabras con las que respondió la cabeza de Washington a la pregunta de NBC. ¿Qué escenario se requiere para que las tropas estadounidenses ingresen a Ucrania para evacuar a los estadounidenses? Para Biden, la situación es mucho más compleja de lo esperado, y la posibilidad de que sus fuerzas intervengan es casi imposible. Por ello, propone una inmediata evacuación a sus ciudadanos. Desalojen sus viviendas y empleos, es lo que propone el líder de la Casa Blanca. A la voz de Biden se ha sumado la de su incondicional secretario de Estado, Antony Blinken. Estamos en una ventana en la que la invasión puede empezar en cualquier momento, incluso durante los Juegos Olímpicos, advirtió Blinken. Sin embargo, y muy a su estilo pasivo-agresivo, Biden quiso brindar calma en un tono amenazante, diciendo que Putin es lo suficientemente inteligente para no hacer nada que impacte negativamente a los estadounidenses. Pero, ¿dónde queda Ucrania en la narrativa propuesta por Occidente? ¿Quién quisiera ir o invertir en su país que está en llamas? Como lo están pintando desde Washington, Kiev va camino a sufrir una enorme problemática económica y social. Una investigación del diario The Wall Street comunicó que altos funcionarios ucranianos se encuentran mortificados por estas declaraciones de la Casa Blanca. Ellos quieren hacer creer que Kiev caerá como Afganistán, señalaron. Intentando contrarrestar el escándalo causado por Biden, Zelensky ha declarado que las supuestas tropas rusas se encuentran en la frontera por presión psicológica y que no hay obstáculos que impedirán a las empresas operar. Incluso trata de calmar la expectativa. Tenemos suficientes fuerzas para defender adecuadamente nuestro Estado, sin la implicación de nadie más que nuestro ejército, alegó. Asimismo defendió que la economía de Ucrania es estable y la moneda nacional se está reforzando de nuevo. Gracias a que el gobierno hizo esfuerzos para crear negociaciones con socios internacionales y así lograr apoyo financiero. Cada vez más angustiado, Zelensky negó la posibilidad de una invasión proveniente de Rusia. Aún así, cuando la prensa occidental afirmó que Joe Biden le habría insistido mediante una llamada telefónica que, la amenaza por parte de Moscú, habría aumentado. A lo que el mandatario ucraniano respondió que no habría mayor complicación, ya que dichas amenazas han existido desde 2014. Esto con clara preocupación por la situación que está atravesando Ucrania gracias a la paranoia. No satisfecho con esto, Biden argumentó que esta vez las tropas rusas se encontraban en el sur de Bielorrusia y ese hecho podría cambiar potencialmente las reglas del juego. Sin embargo, personas cercanas al gobierno ucraniano informan que Zelensky continúa en su posición y realmente no considera que sea necesario tomar medidas emergentes. Lo que sí le preocupa es que las advertencias públicas sobre las acciones de Putin desestabilicen al país y a su economía. Esta inestabilidad ya se está dando. Las declaraciones de Biden han logrado que varios inversores quitasen su dinero de Ucrania, después de que Washington haya retirado a las familias de los diplomáticos y al personal no esencial de su embajada, según una nota de RT. A pesar de esto, quieren proyectar determinación y calma, porque la supuesta amenaza que supone los rusos también está teniendo un efecto en la economía. Tienen que proyectar decisión y determinación ante Putin para mirarlo de frente, comentó William Taylor, quien fue embajador de los Estados Unidos en Ucrania. Por otro lado, parece que existe otra intención de Biden por la cual está realizando todo este espectáculo. Ernesto Samper, quien fue presidente en Colombia en 1994, declaró sobre la dichosa crisis de Ucrania en una entrevista realizada por Sputnik. Estados Unidos circunscribe su pretensión de defender las fronteras de Ucrania en un año electoral, donde el claro propósito es obtener dividendos en las elecciones de medio término, afirmó Samper refiriéndose a las elecciones legislativas de noviembre de este mismo año en la potencia del norte. Comentó también en cuanto a la respuesta de Biden hacia las solicitudes de respetar fronteras rusas, que lo que está montando es un escenario de guerra con un claro propósito doméstico, interno, de aterrorizar a los estadounidenses y demostrar que Washington es una potencia dura. Según el expresidente colombiano, Washington está siguiendo un viejo libreto. Primero deja un miedo mediático, sobre amenazas e invasiones, y luego comienza a buscar aliados para legitimar una posible respuesta ofensiva, pero sin pasar por la ONU. Por esto mismo, la solución de Samper considera correcta es acudir a la ONU para debatir pacíficamente y con democracia, debido a que la posición de Putin de que haya una claridad de las fronteras geoestratégicas militares en Europa es legítima. Recordemos también que el mismo expresidente mostró su apoyo al gobierno ruso y motivó a que refuerce sus lazos con Latinoamérica, justo en este momento en el que ciertos países están optando por un gobierno progresista. Creo que Rusia tendría que fomentar sus relaciones con América Latina, además de su buen relacionamiento con Venezuela y Cuba. Me parece que debería haber una presencia rusa en otros campos como los económicos, declaró recientemente. Instó a Putin a guiarse por China, ya que Xi Jinping ha estado invirtiendo en obras de infraestructura para ayudar al crecimiento de los países de esta zona del mundo. En esa medida, Rusia podría expandir sus horizontes económicos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kama, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar.